Hola amigos, esta es la categoría de hembras abiertas de Elisan Town. El señor Kane está empezando a mover a la categoría, vamos a ver qué tal se mueve. Esta es la primera, que parece que trae una bola de pelo ahí en la espalda que se le sorprende. Un poco que pensaron que han de venir chocos al fauna y nadie se fijó. Claramente eso de ahí es pelo. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Muy bonita la iglesia. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 y esta la trajeron porque se puede ver en el 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 no pensé que le había pedido de vuelta para eso es un momento es un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video